Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo, si ustedes no me conocían y no habían pasado por esta parte del internet, les cuento que el día de hoy les traigo mis favoritos del 2020, esos productos de belleza que estuve utilizando muchísimo este año, que sin duda me ayudaron en los momentos más difíciles del 2020, porque no sé ustedes, pero para mí maquillaje me ayudó muchísimo y me dio como ese ánimo que de repente no sentía, así que pues yo en ese... así que este año creo que eso fue lo más importante para mí, porque si bien no estuve usando maquillaje para salir, sí lo utilicé para estar aquí y para compartir con ustedes, y el día de hoy les cuento que este video de favoritos es en colaboración con una amiga muy querida, ella se llama Natalie Padrón y tiene su canal acá en YouTube, se llama Everyday Glam y pues le comenté qué tal si hacemos una colaboración, así pues compartimos nuestros productos favoritos, que si bien no lo podemos hacer en persona, lo podemos hacer de esta manera y compartir con ustedes todas esas cosas que nos han servido a lo largo del año. Les cuento que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse en mi canal ahí abajo, también pueden darle click a esta campanita que les va a avisar cada vez que yo subo un video nuevo. Yo igual les voy a dejar el usuario de mi amiga Natalie ahí abajo para que puedan pasar por su canal de YouTube. Y también les digo algo, si ustedes están súper activas en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, aquí les voy a dejar mis usuarios para que puedan pasar por allá. Y también les voy a dejar el usuario de mi amiga Everyday Glam ahí abajo en el cuadrito por si quieren visitarla y ver todo el contenido que ella ha creado. Sin duda yo estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes el día de hoy todo este contenido de los favoritos del 2020, de todo lo que es belleza, así que para que este video no se haga tan largo, empecemos. El primer producto que les voy a mostrar es un producto que ya me terminé. Así de tanto lo amé en este 2020 que llegó y me lo terminé hasta la última gota. Ese producto es el de suero de Academy, este es el suero hidradem 24 horas. Y este producto, yo les cuento que yo nunca había probado un producto de Academy. Este es un tratamiento, un suero que es para todo tipo de pieles. Y esto es como diferente porque tiene como unas pequeñas cápsulas, no sé si lo pueden ver ahí, que tienen ácido hialurónico. Esto lo puedo usar todo tipo de piel como les mencioné y lo puedes usar tanto en la mañana o en la noche. Yo lo estuve usando todo este tiempo y la verdad es que me encantó. Se me hizo un poco similar a lo que es el mineral 89, le aporta mucha hidratación. Y me gustó pues tener otra alternativa a ese producto que tanto me gusta. Otro suero que me robó, como quien dice, el corazón en esta época fue el Capture Total Super Potent Serum de la línea Cell Energy de Dior. Yo he probado algunos productos de esta línea, también fui partícipe del lanzamiento. Pero todo lo que probé, lo que más más me ha encantado sin duda fue este suero. Este es un producto básicamente anti-edad y me encanta el hecho de que tiene muchos ingredientes naturales. Tiene un compuesto del 91% de ingredientes naturales, todos provenientes del jardín de Dior en Francia. Y pues este es un suero que nace de la investigación de Dior y las células madres. Definitivamente eso me encantó. También yo estuve probando esto, como quien dice, intensivamente por una semana. Y les digo que al final de la semana ya yo empezaba a ver resultados, algo que me pareció increíble. Porque hagamos énfasis que esto es un producto cosmético. Esto no es de dermocosmética, pero verdaderamente ves el estudio que hay detrás. No por nada tienen los precios que tienen estos productos porque sí llegas a ver una diferencia. Y la verdad es que me encantó. Además de ser toda una experiencia, sentí que vi resultados. Mi piel se sentía mucho más sana, súper hidratada, mucho más radiante. Y me sentí muy a gusto el tiempo que estuve haciendo esa prueba. Tanto que esto se quedó en mi rutina y yo lo he seguido usando. También les digo que rinde muchísimo. Esto trae 30 ml, pero realmente con poco producto tiene suficiente para el rostro. Así que esto fue uno de esos productos que sin duda voy a volver a usar y que en el 2020 marcó la diferencia. Otro producto que ustedes ya vieron por acá porque les hice una reseña completa de todo lo que es de Fenty. Esto es el Fenty Skin Fat Water. Me encanta. Desde que lo empecé a usar lo he seguido usando. Como pueden ver esto rinde muchísimo. Ya lo llevo por aquí, pero realmente con poco producto tiene suficiente para todo el rostro. Y yo creo que esto se me quedó aquí grabado porque desde la primera vez que lo vi dije esto no me va a gustar. Y cuando lo probé fue realmente lo contrario. O sea, me encantó. Esto es un híbrido entre un tónico y un suero. Algo que yo nunca había visto en mi vida y en los productos que he probado. Pero todo de él me encantó. Me encanta que sus ingredientes son clean. O sea, son limpios. Esto es libre y crueldad animal. Esto es vegano. Esto es gluten free. Esto es no comedogénico. Y tiene unos empaques que son reciclables. Además de que me encanta todo el tema de la apertura. Que yo se los estuve mostrando en el video donde les hice la reseña de este producto. Es para todo tipo de pieles y tiene unos ingredientes súper buenos. Tiene un muy buen precio. Así que la verdad es que siento que Rihanna hizo algo súper bien con esto. Y increíblemente este suero fue como que amor a primera aplicación. La verdad es que estoy sorprendida. Y creo que por eso está en estos favoritos del 2020. Porque yo verdaderamente no esperaba que me gustara tanto como lo hizo. Siguiendo, hablando de productos de cuidado de la piel. Que sin duda este año siento que es lo que más he usado. Definitivamente más que el maquillaje. ¿Quién lo hubiera pensado? Pues yo soy una fanática igual del cuidado de la piel. Pero siempre como que el maquillaje le robaba un poco el escenario a lo que es el cuidado de la piel. Y pues este año descubrí un agua micelar. Descubrí el agua micelar de Bird's Bees. Esta agua micelar ya es la segunda que utilizo. Esto tiene ingredientes 99.5% natural. Y esto ellos dicen que es un 3 en 1. Está pensado para todo tipo de pieles. Esto contiene aceite de ciprés blanco. Contiene también extracto de miel como muchos de los productos de Bird's Bees. Ustedes saben que todo está relacionado con el tema de las abejas. Y me encanta. Ustedes saben por qué. Porque tiene un buen precio. Y porque además de eso es sumamente ligero. O sea es muy suave. No es abrasivo. Porque me ha pasado con otras aguas micelares que siento que es demasiado. Esto por lo contrario. O sea puedo pasarlos por mis ojos. No me irrita ni nada. Simplemente se siente súper cómodo en lo que es el rostro. Así que yo definitivamente pienso que esto es un producto que ustedes van a seguir viendo por acá. Porque también me sorprendió. Quizás yo no tenía tanta expectativa de un agua micelar. Dije un agua micelar al final todas se parecen. Pero verdaderamente no. Esta es muy muy buena. Me encanta el hecho de que también todos sus ingredientes vienen como de un origen responsable. Esto no contiene fragancias. No contiene petrolato. No contiene parabenos. Esto es pues dermatológicamente probado. Y también los oftalmólogos lo han probado. O sea que si tú eres una persona que utiliza lentes de contacto. No te va a ir nada mal con esto. Y siento que es ideal. O sea hasta para limpiarte el rostro. Si tú no has llevado nada de maquillaje. Siento que te va a gustar. Yo lo he usado a veces hasta dos veces al día. Y genial porque no me irrita el rostro. Algo que sí yo hago siempre después de que me aplico un agua micelar. Es que me gusta enjuagarme el rostro. No me gusta quedarme con ese producto en la piel. Pero definitivamente si ustedes están buscando un agua micelar. Les invito a probar este de Burt's Bees. Y pues aprovecho para contarles que tengo un código de descuento. CARRA 15. Que pueden aprovechar en la compra en el catálogo online. Si ustedes se preguntan si yo ganó algo por eso. Pues ya les he dicho que no. Realmente esto es simplemente una cortesía que me dio la marca. Pues para cualquier seguidora que yo tenía. Pues que quisiera aprovecharlo. Puede hacerlo. Así que yo se los comparto ya que pues si pueden aprovechar. Y llevarse algunos productos con descuento para probarlos. Es aún mejor. Tengo otro producto de Burt's Bees que me enamoró en esta época. Definitivamente todos sus productos de cuidado a la piel son muy buenos. Pero esta crema. La Skin Nourishment Night Cream con jalea real de Burt's Bees. Es otra cosa. Definitivamente rinde muchísimo. Yo aún tengo producto. La llevo como por la mitad. La he estado usando durante todas las noches por ya casi más de tres meses. Hasta un poquito más. La verdad es que me ha parecido genial. Este producto está increíble. Es 99% natural. Y también les cuento que pues yo empecé a utilizar este producto. Esta crema. Cuando mi piel estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. O sea, tenía la dermatitis a tope. Tenía mucha resequedad en el rostro por el jabón que estuve utilizando para la dermatitis. Y esto verdaderamente como que me calmaba. Cuando yo me iba a dormir yo sentía mi piel como que más relajada. Definitivamente esta crema es casi que mágica. Es sumamente hidratante. Esto es para pieles normales a combinación. Pero hasta en el momento de mi piel más seca yo la amé. La verdad es que este producto se me hizo increíble y yo se los recomiendo porque vale mucho la pena que lo puedan probar. Aparte de esto, esto también te aporta mucha luminosidad cuando te despiertas al día siguiente. Y no podemos dejar por fuera el hecho de que esto tampoco tiene parabenos. No tiene fatalatos, no tiene petrolatos, no tiene SLS. Es también dermatológicamente testado. También es no comodogénico. Y toda esta línea pues está pensada también para ayudarte a reducir la apariencia de líneas finas en tu piel. Así que definitivamente eso es un plus. Pero a mí en hidratación me encantó para la noche. Y es un producto que tiene un precio accesible y que cumple lo que promete. Otro producto que yo no he dejado de usar en este 2020. Especialmente cuando empecé pues a ir a montar caballo temprano en las mañanas. Que si ustedes me siguen en Instagram ya saben de qué les estoy hablando. Es este bloqueador solar. Este es el Fusion Water del fotoprotector de Isdeen con SPF de 50. Estoy tan fan de este fotoprotector por una razón. Es lo mejor del mundo. Es bastante liviano, ligero. Es como acuoso. Y cuando te lo colocas en la piel, la piel lo absorbe súper rápido. Se siente como si te pusieras una especie de terciopelo en el rostro. Es súper ligero y me protege súper súper bien del sol. Como pueden ver, yo todos los días estaba haciendo ejercicio. Bueno, ahora ya no porque pues obviamente. Pero pues no tenía ningún problema de que yo me sintiera que estaba quemada del sol o algo. O sea, básicamente esto es genial. Mi rostro estuvo mucho más cuidado que lo que son mis brazos. Como ustedes pueden ver. Tanto que quería ponerme esto en los brazos. Es porque siento que como esto no hay nada. Otra razón por la cual me encanta este bloqueador solar es que no se siente grasoso. Yo no puedo. No sé ustedes, pero yo no puedo y no aguanto. No me siento cómoda con productos que se sientan muy pesados en la piel. Como que sientes que te cuesta como que correrlo o que te cuesta aplicarlo. No puedo con esos tipos de fotoprotectores. La verdad es que esto se siente muy sedoso y eso a mí me encanta. Así que sin duda lo seguirán viendo por acá porque es genial. Ya que les hablé de mi dermatitis y pues obviamente si ustedes me siguen desde el inicio pues de todo lo que hemos vivido en esta época, en el 2020, ustedes se habrán enterado que yo pasé por uno de los episodios más fuertes de dermatitis de mi vida. Ya yo les había contado anteriormente que yo sufro de dermatitis seborreica, pero este año con todo el estrés a los que nos hemos visto sometidos, o sea, mi cuerpo estuvo como que al borde. Todo lo que era mi cabeza y la piel de mi rostro estuvo casi que afectada. Por eso también estuve un poco desaparecida por acá porque realmente no me sentía cómoda. Pero pues tuve unos salvadores que les voy a mostrar ahorita mismo que sin duda han sido los mejores productos que yo he podido utilizar en este periodo. Y también estoy muy agradecida con mi dermatóloga que fue quien me los recomendó. Primero que nada, este jabón de Ducreye. Este es el Kelual DS. Este es un jabón específico para las zonas donde tú tienes como que esta dermatitis. Esto es ideal para pieles que están como que descamadas porque pues yo llegué a estar en ese punto donde se me descamaba la piel. Tenía extensa una resequedad que crecía. También yo siento que este jabón me ayudaba como a controlar el tema de la rojez y el tema de que cuando tú estás así, tu piel como que te pica, sientes mucho picor. Y esto pues definitivamente me ayudó tanto, tanto que siento que parte de la mejoría del tema, tanto en mi rostro como en mi cabeza. Fueron estos productos de Ducreye. Así que yo estoy casi que fascinada. Esto para mí fue un gran descubrimiento del 2020. Y lo que sí les debo decir es que si ustedes no sufren de nada de eso, no tienen la piel con rojeces o con descamaciones, no utilicen este jabón. Porque verdaderamente lo que va a hacer es que les va a resecar. Eso me pasó porque yo tenía el problema en esta área y yo usaba esto en todo mi rostro y esto me empezó a resecar el área de la barbilla. Así que esos no lo hagan. También hablándoles pues del tema de mi dermatitis en mi cabeza, descubrí igual los champús de Ducreye. Aquí como pueden ver tengo el Squanorm. Aunque también utilicé el que lo aldece cuando todo estuvo como que en su peor momento. Ese producto es bien fuerte. Así que después yo me cambié a este que es el Squanorm. Y este la verdad es que te ayuda muchísimo. Cuando sientes que tienes como que el tema de la resequedad y como si fuese caspa, porque al final la dermatitis se ve como la caspa. Esto realmente te ayuda. Con ya casi que tres usos de este producto yo veía pues el resultado de que mi piel ya no estaba grasienta, de que ya no tenía como que el tema de la caspa. Que a mí lo que me pasa es que inicia como si fuese una caspa, pero se me va poniendo peor y peor y peor hasta que me salen costras. Les soy honesta. No sé, es mucha información. No sé si es mucha información o si les da asco, pero es la verdad. O sea, es algo que yo quizás ignoro. Y cuando voy a ver esto se salió de control, que es lo que me pasó, ¿no? Y bueno, verdaderamente estos productos a mí me fueron súper súper bien. Y ya después como para controlar los episodios, pues descubrí este que es el Illusion. Que este ya es como para limitar las residivas, pues limitar el hecho de que te esté saliendo esto. Así que podríamos decir que esto es ya cuando estás bien. Esto es cuando estás como nivel intermedio y el que lo aldece es para cuando estás súper súper mal. Así que verdaderamente estos se volvieron mis aliados en contra de la dermatitis seborreica. Estoy súper súper feliz de que los descubrí porque sin ellos no estaría el día de hoy tan tranquila. Igual les digo, estos son champús que son para el cuero cabelludo. No esperen que su cabello esté muy bonito después de utilizarlo porque el cabello te queda súper súper reseco. Pero tu cuero cabelludo queda bien. Así que lo que yo hacía es que yo me ponía esto en el cuero cabelludo y otro champú para mi cabello. Y así como que balanceaba para que mi cabello no estuviera tan horrible. Pero de verdad que esto fue la salvación para mí. Y pues ya habiéndoles compartido eso, tengo que compartirles también otros productos que fueron mi salvación. Este año descubrí este jabón de rostro. Esta es la loción Lactibone con pH 3.5. Este jabón me lo recomendó a mí mi dermatóloga cuando pasé por todos los episodios. Después cuando ya mi piel estaba como que volviendo a tomar forma. Me recomendó que usara este jabón primero porque es un sindet y esto es un limpiador sumamente suave que va como a ayudarte a restablecer el manto ácido de la piel. Y me encantó. Definitivamente este jabón es genial. Es un limpiador muy suave, ideal para personas que sufren de acné o personas que sufren pues de irritaciones en la piel como lo que yo tenía. Mucha sensibilidad. Esto te ayuda pues a mantener como que la microbiótica de la forma más saludable y a que tu piel esté en la más óptima condición para poder como quien dice combatir cualquier problema que puedas tener. Otro producto que para mí fue un descubrimiento casi que mágico en esta época, en este 2020 fue el Aquaphor Healing Ointment de Eucerin. Esto es una pomada reparadora. A simple vista parece una tal cual vaselina. Como pueden ver trae un montón de producto. Y pues si bien parece una vaselina tal cual, esto es mágico. ¿Por qué? Porque yo pasé la época en la que estuve utilizando un medicamento pues en esta área de aquí. Pero como que el tema iba y venía, iba y venía. Y la autora me dijo prueba con esta pomada. De repente esto te ayuda. Y esto ha sido literal el mejor producto para la zona de mi ojera con dermatitis seborreica. Hasta el hecho de que me lo curó. Me lo terminó de quitar por completo. Y este es un producto que ayuda como a acelerar la regeneración de la piel. Como que te ayuda a que tu piel pueda repararse. También esto es ideal si tienes la piel súper súper seca y también se te descama. Esto te va a dar como que un cuidado extra. Te va a súper hidratar la piel. Esto no tiene fragancias. Esto está enriquecido con glicerina y pantenol. Ya que son dos ingredientes que aportan muchísima hidratación. Y esto también es como un poco oclusivo. O sea, ayuda como a crear una barrera para que la piel pueda regenerarse. Y pueda mantener la hidratación adentro de sí misma. Evitar que ésta se evapore. Yo soy una gran fan. Les digo algo. Esto sirve para todo. Desde para el rash de tu bebé. Por el pañal. Hasta para mi dermatitis. Así que esto es casi que milagroso. Así que me encanta. Y es increíble que lo vendan en un pote tan grande. Yo pues lo intenté buscar en Panamá. De repente en un pote más pequeño. Porque les dije que lo iba a usar únicamente para esta área de mi ojera. Pero no. Tuve que comprarme este pote gigante. Y la verdad es que fue un éxito total. Otro producto que definitivamente descubrí en este 2020. Que me ha encantado. Y que pues esto ya se unió como que más tarde en el año. Pero me ha encantado. Es este producto de Kiehl's. Este producto de Kiehl's. Este que ven aquí es el Smoothing Oil Infused Living Concentrate. Esto es un producto que es especial para cabellos secos y cabellos dañados. Como ustedes saben pues yo lo tengo tinturado con una especie de balayage. Pero esto me encanta. Me encanta por algunas razones. Primero que esto te aporta muchísimo brillo. Y como que te protege el cabello. Hace que tus puntas se vean espectaculares. Aparte de eso. Esto como que te ayuda también a bajar un poco el frizz. Que no sé si ustedes lo han notado. Pero últimamente yo siento que en Panamá hay muchísima humedad. Por lo tanto como que batallo más con el frizz. Y esto lo que es es un concentrado de aceite de argán y aceite de babazú. Que por cierto yo nunca lo había escuchado hasta que probé este producto. Esto lo puedes usar en el cabello húmedo o también en el cabello seco. O puedes ponértelo con el cabello estando húmedo y luego secártelo. Y me gusta porque siento que no es pesado. Muchísimo de estos living tipo aceite que yo he probado. Lo que sentía es que me dejan el cabello como horrible. Como que muy pesado. Me resta en volumen. Y como que mi cabello no se ve como yo quisiera. Y esto realmente no. Aparte que tiene un aroma que huele súper rico. Huele un poco así como a maderita. Tiene un olor así como que medio verbal. Pero huele súper súper bien. Después me di cuenta que esta línea también está acompañada de un shampoo y un acondicionador. Pero sin duda lo que es el living, este aceitico es lo máximo y también rinde muchísimo. Yo lo vengo usando ya desde hace varios meses. Y como pueden ver tengo bastante producto. Pero esto rinde con unas cuantas gotas tienes más que suficiente. Ahora pues saliéndome un poco del tema de lo que veníamos hablando. Pues quiero hablarles de mi fragancia del 2020. Yo no sé si ustedes esperaban que yo escoja esta fragancia. Pero sin duda cada vez que quería como una fragancia que me hiciera sentirme como que bien. Como que un pick me up. Un olor que me suba los ánimos. Porque yo les voy a ser honesta. Aunque yo estuviese encerrada en mi casa. Yo seguía utilizando una fragancia, un perfume. Porque como que es algo que es parte de mi rutina. Así que todos los días a mí me hacía sentido pararme, bañarme, vestirme, arreglarme un poco. Y aunque sea ponerme un poco de fragancia. O así fuera que yo estuviera en pijama siempre escogía una fragancia. Y siempre que pensaba qué fragancia escojo. Qué fragancia es la que va a ser la diferencia o la que me da. Ese como que ok. Resultó que siempre escogía esta. Inconscientemente mi cerebro se iba por el Moschino Toy 2. Esta es una fragancia que su familia olfativa es el almizcle floral amaderado. Esto se lanzó en el 2018. Es relativamente nueva. Yo la compré un día con descuento en Farmacias Arrocha. Porque me enamoré del empaque. Se me hizo súper chévere. Ustedes saben que Moschino siempre tiene como estos empaques irreverentes. Y esto tiene como notas de salida. Manzana, mandarín y magnolia. Sus notas de corazón son grosellas. Peonia y mi asmado jazmín. Que lo siento y me fascina. Se me hace que le da un toque muy fresco. Y sus notas de salida son sándalo, amberwood y almizcle. A mí me huele exquisito. Se me hace un olor muy limpio, muy fresco, muy natural. Y hasta un poco unisex. La verdad es que me encanta esta fragancia. Como les dije, ha sido mi pick me up en los momentos de oscuridad del 2020. Y siento que no es como esos aromas que realmente llaman mucho la atención. O sea, no es un aroma que primero que la gente lo vaya a percibir con mucha facilidad. Es como que es ideal como para sentirte bien. Lo único que no me gusta mucho es que no me dura tanto. Me dura como unas 4 horas. Pero igual yo vuelvo y me reaplico. Pero la verdad es que huele tan delicioso. Que para mí, mi olor para sacarme del hoyo, del hueco en este 2020. Ha sido moshkino todo y dos. No puedo parar de olerlo. O sea, yo puedo tener esto todo el día aquí. Y sería feliz. Ahora hablemos de lo que es maquillaje. Porque si bien no nos hemos maquillado como otros años en este 2020. Yo sí me he seguido maquillando. Porque como les dije, esto yo creo contenido para ustedes. Y pues me maquillo. Aunque también hubo momentos donde simplemente me maquillé. Porque saben qué. Es algo que me gusta, que me apasiona. Así que lo hacía pues para salir de la rutina. Para sentirme pues diferente. Para sentirme linda. Y pues yo me maquillaba para estar aquí en mi casa. Uno que otro día. Obviamente no a diario. Pero pues sí lo hice. Así que también este año tuve como que mis favoritos. Y sin duda. Pues este año me enamoré de este primer. Este es el primer All Nighter de Urban Decay. Esto llegó en el 2020 a Panamá. Me lo envió la marca. Y me gustó mucho. Porque esto es un primer que te ayuda como quien dice. A alargar la duración de tu maquillaje. Y también a matificar mucho la zona de la frente. Pero aún así sentí que no era demasiado como para resecar el resto de mi rostro. Que es algo que sí me pasa con otros primers que buscan básicamente eliminar los brillos. Esto simplemente como que fija todo. Deja todo mucho más parejo. Mucho más perfecto. Y sin duda el empaque es súper lindo. Como todo lo de Urban Decay. Se me hace súper higiénico con el tema de que viene en un pump. Ustedes saben que como todo lo de Urban Decay es vegano, libre de calidad, animal. Y básicamente yo lo amé. Y lo rescato muchísimo en este año. Porque es uno de esos primers que te ayuda a combatir los brillos. Ideal para piles grasas. Pero que también no te reseca. Así que digamos que te hidrata de cierta manera. Así que en ese aspecto soy una gran fan de este primer. Y me encantó. Es más, si no me equivoco en años anteriores también les mostré otro primer de Urban Decay. En mis favoritos de fin de año. Así que pues ya ustedes saben que yo soy una gran fan de la marca. Así que como ya estamos hablando de Urban Decay. También este año pues esta base que ven aquí. La Stay Naked fue una gran protagonista. La verdad es que esta base es genial. Es súper fácil de difuminar. Yo estuve todo el año usando Urban Decay. Esta base me encanta. También me terminé pues la que era la anterior a esta. Y pues obviamente cuando me terminé esa. Como que el paso más sensato era pasar de aquella que tanto amé. A lo que sigue que es la Stay Naked. Y me gusta porque es una base que casi no se siente que como que la llevas. El color me queda perfecto. El color es el 40WY. Y lo amé. De verdad que este producto es genial. Yo creo que lo van a seguir viendo por acá. Y la duración es muy buena. También si tú tienes curiosidad de ver cómo este producto funciona en mi tipo de piel combinación. Yo les cuento que yo hice una reseña de esta base cuando recién salió. Y la pueden ver también si tienen algo de curiosidad. Yo les puedo decir que la amo. Y ahí pueden ver todo el proceso. También una base que compré casualmente en este 2020. Por allá por febrero. Antes de que iniciara toda la locura. En el último viaje que tuve. Fue esta de Path McGrath. Esta es la Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. De Path McGrath Labs. Esto lo conseguí en Sephora. Y les digo algo. Me encantó esta base. Aún les debo hacer la prueba por todo un día. Por 24 horas. Si ustedes quieren ver esa reseña. Pues déjenmela debajo en los comentarios. Pero déjenme decirles que esto es de otro mundo. Definitivamente. Definitivamente Path McGrath hizo un producto excepcional en este. Además de que me encanta el empaque. Se me hace súper súper elegante. Me encanta verlo en mi Vanity. Es una de las mejores bases que yo descubrí en el 2020. La base es de larga duración. Y les digo algo. Tiene muchísimos tonos disponibles. Cuando te la colocas. Se siente muy cómoda en la piel. Y aguanta todo. Toda la humedad de Panamá. Es genial. O sea. Soy una gran fan de este producto. Tanto que hasta guardé la caja. Porque se me hace espectacular todo el packaging. El producto es genial. Y yo lo amé. Definitivamente en el 2020. Me enamoré de muchos productos muy accesibles. Pero también como quería darme como esa sensación. De que estaba haciendo algo especial con mi maquillaje. Quería usar productos especiales. Así que me incliné por muchos productos de lujo. Les soy honesta. Como que es algo mental. Como que uno dice. Ay quiero darme un gustito. Algo que se sienta bien. Voy a usar esto. Porque es súper lindo. O lo que sea que tenga. Que te llene. Creo que influyó mucho en mi decisión de este 2020. Y hablando de bases. Pues la base más económica. Y la más accesible que tengo acá. Que me encantó este año. Fue la base de Revlon. De la línea Candid. Esta es la que llevo el día de hoy. Es la base que estoy usando el día de hoy. Esta es la Natural Finish Anti-Pollution Foundation. Y les digo algo. Esto también lo van a encontrar. Yo le hice una reseña a estos productos. Los probé por todo un día. Y son geniales. Primero que fotografían hermoso. No tienen flashback. Nada de eso. Otro punto a favor de ellos. Es que esto tiene un ingrediente. Que va a proteger tu piel. En contra de lo que es la luz azul. De los celulares. Y luces de interior. Eso definitivamente para mí. Fue como que súper especial. Porque nunca lo había visto. En un producto como este. Y pues estando ahora siempre encerrados. Y que de repente que si las reuniónen por trabajo del Zoom. O lo que sea. Me parecía que era la base. Lo mejor que podía encontrar para eso. Porque me protegía. Se veía súper linda. Se siente súper cómoda. Y dura bastante tiempo. Y tiene pues varios tonos muy increíbles. Yo pues al haberme enamorado de la base. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Me terminé enamorando de toda la línea. Toda la línea de Revlon Candid Photo Ready. Para mí fue un cambio abismal. O sea, me encantó tanto el corrector. Que es este que ven aquí. Este que es el Candid Antioxidant Concealer. También es el que llevo el día de hoy en mi ojera. Siento que es cómodo. No se mete en las líneas finas. Me cubre súper bien. Se ve muy natural. No se ve pesado. Que es algo que a mí como que no me gusta. Ver como que llevo mucho producto en esa zona. Este producto es otra cosa. Y se los recomiendo. Así que si ustedes lo quieren probar. Pruébenlo. Igual ya saben toda mi reseña de estos productos. Porque ya encuentran el video en mi canal. El polvo también se me hizo excepcional. Yo tengo el 002. Y todos estos productos. Pues como van por esa línea de cuidar tu piel. Contra los rayos de la luz azul. Este polvo es súper súper fino. El empaque me encanta. Porque es anti desastres. Y es uno de esos productos que desde que lo agarré. No los he soltado. Es como el producto favorito para sellarme el área de la ojera. Desde que lo encontré. Y es de la farmacia. O sea que qué más podría pedir. Está genial ese polvo. Y pues hablando de otros polvos. Les cuento que pues también este año. Como ha sido todo lo que hemos vivido. Algo tan diferente. Pues obviamente por el tema de los cubrebocas. De las mascarillas o barbijos. Como ustedes les digan. Pues no llevaba tanto maquillaje cuando salía a la calle. Pero sí el único producto que he tenido en repetición. Una y otra vez de maquillaje. Ha sido este polvo. De Vichy y Derma Blend. Este es el cover mate. Como pueden ver. Yo soy el tono nude. El 25 nude. Esto es un producto que tiene protección solar de 25. Y básicamente lo que hacía es que yo me colocaba esto. Como si fuese una base en polvo. Es básicamente una base en polvo de alta cobertura. Así que yo me lo colocaba. Y con esto ya me sentía como que un poco más tranquila. Obviamente no me lo colocaba en todo el rostro. Solo lo hacía aquí. Y pues me ha encantado. Ha sido el producto que he estado usando todo el tiempo. No he parado de utilizarlo. Y la verdad es que es genial. En cuanto a productos de rostro. Pues bronceadores. Me enamoré de este de YSL. Este es el Le Saharian Bronzing Stones. Es el que llevo el día de hoy. Y es el bronceador. Me encanta por lo natural que se ve. O sea, yo jamás pensé que me iba a enamorar tanto de este producto. Me encanta la tonalidad que tiene. Si bien tiene un poquito de brillo. Cuando te lo colocas te ves como que tomaste el sol naturalmente. Y eso me hizo una gran fan de este producto. La verdad es que está genial. Y como les dije, cada vez que quería ponerme como que algo que me levantara el ánimo. Me iba por estos productos. Así que está aquí el día de hoy. Sin duda, soy fan de este bronzer de YSL. Tanto que es el que llevo hoy. Y es el que he estado usando en repetición durante todo este 2020. Otro producto que llevo como que para todos lados. Y que siempre que quiero hacer algo como que sin complicaciones. Que se vea hermoso. Y que me robó el corazón desde la primera aplicación. Es este producto de Urban Decay. Este es el Stay Naked Threesome. En el tono Naked. Como pueden ver, esto es bronceador, iluminador y blush. Es el blush y iluminador que llevo hoy. Me encanta porque es natural. Se difumina súper fácil. O sea, la pigmentación es increíble. Y esto funciona súper bien. O sea, no tienes que ser una experta para poder colocarte estos productos. Básicamente le pones la brocha y esto se difumina casi que solo. Es genial. Y esto lo consiguen acá en Panamá. Hay en tres tonos diferentes. Y yo la verdad es que quedé fascinada. Esto está muy muy bueno. Y lo mejor de todo es que sé que mi amiga Everyday Glam. Creo que también lo tiene entre sus productos favoritos del 2020. Veamos un poco de lo que son los ojos, el maquillaje de ojos. Este año uno de mis productos favoritos como prebase o para la preparación de mis ojos para el maquillaje de ojos. Ha sido este producto de Maquillaje. Maquillaje es una marca brasilera. Este es el Camouflage Cream en el tono 01 Snow. Como pueden ver es como si fuese un corrector en crema. Pero esto es un poco más denso. La verdad es que te deja el párpado perfecto para colocarte las sombras. Le da algo a que adherirse. Y se ven espectaculares. Al punto de que me encantó utilizarlo. Y lo he seguido utilizando. Y también esto está tan grande. Que estoy segura que esto me va a durar bastante tiempo. Así que estoy muy feliz. Ya que anteriormente tenía el Paint Pot de MAC para eso. En el tono Soft Ochre. Pero en Panamá ya casi no se consigue. Así que pues ahora tengo este y pues le voy a dar todo el uso hasta que lo termine. Así que ese ha sido mi prebase favorita. También de sombras tengo unas cuantas. Primero quiero mostrarles unas paletas pequeñas. Este año me enamoré de estas paletas de sombras de la Dior Backstage. Esta como ven aquí es la Amber Neutrals. Y esta otra es la Warm Neutrals. Cuando quiero algo sencillo. Que no quiero tener que estresarme. Decir cómo combino los colores. Básicamente me voy por esto. El día de hoy utilicé estas dos paletas para maquillarme. Pues le agregué un tono plateado a lo que es el párpado móvil. Pero estas paletas pigmentan increíble. Y me encantan porque son compactas. Y son como que perfectas para tener de repente en tu kit de maquillaje. Si tú amas el maquillaje. Pero no quieres tener como demasiadas paletas. O te sientes que no sabes cómo combinar los colores. A mí me parece que esto es genial. Porque aquí todo combina. O sea, todos estos colores van perfectos los unos con los otros. Así que es súper fácil crear un look con una paleta como esta. Y la calidad es genial. Además de que estas paletas traen aquí una prebase que puedes utilizar. Así que eso se me hizo como que muy moderno. Una idea súper trascendental. Y me encantó. Así que estas paletas de Dior Backstage me encantaron. Otro descubrimiento del 2020 que fue algo que compré en medio de la cuarentena. Es esta paleta de Be Perfect Cosmetics. Esta es la Carnival XL Pro Palette. Ya han sacado diferentes versiones de esta paleta. Esta es la que hicieron en colaboración con Stacy Marie Moi. Yo también les hice una reseña de esta paleta. Y miren esto. Para mí este es el descubrimiento del 2020. Primero porque es una cosa increíble. Tienes una cantidad de tonos aquí. O sea, todo lo que necesitas debajo del arco iris aquí está. Tienes tonos neutros aquí. Tienes cálidos, fríos. Tienes azules, verdes, rosados. O sea, lo que quieras aquí lo tienes. Además de que trae tres iluminadores. Esto me encantó. O sea, si tú eres Makeup Party. Tienes que tener esta paleta. Además de que la pigmentación es una cosa increíble. O sea, fuera de este mundo. O sea, yo he hecho looks con esta paleta que yo jamás pensé que iba a ser. Así que definitivamente es una paleta que se robó mi corazón el 2020. Yo pensé que no la necesitaba. Pero cuando la conseguí dije ¿por qué me estaba perdiendo yo de esta súper súper paleta? Y por último, mi último favorito del 2020. Un producto que se unió tarde a la fiesta. Porque llegó pues ya en los últimos meses. Es esta paleta de Urban Decay. Tenía que incluirla porque simplemente yo creo que esto es el mejor empaque que yo he visto en el 2020. Y las sombras son otra cosa. Miren esto. Yo la he estado utilizando y la verdad es que está increíble. Yo les quiero hacer una reseña de esta paleta. Yo quedé fascinada. O sea, esta me parece que es la paleta de Urban Decay del año. La más linda. La conexión es un espectáculo. La calidad está increíble. Así que tenía que estar en este video del 2020. Porque yo sin duda quedé súper fan de ella. Se me hizo espectacular. Y se la recomiendo a todo el mundo. Además de que las sombras están infusionadas con turma de línea real. O sea, eso también se me hizo algo súper innovador. Y algo que nunca había visto. Así que esta es una de esas cosas que solamente verlas en mi vanity me cambiaba en el 2020. Siguiendo con el tema de los delineadores. Pues yo tengo todos estos de Urban Decay. Porque este año redescubrí mi amor hacia los delineadores de Urban. Ustedes saben que estos son los 24-7 Glide On Eye Pencils. Estos lápices no van para ningún lugar. Cuando te los colocas se quedan ahí. Funcionan también como pre-base de sombra. Si tú quieres como que darle un poco más de profundidad al look. Esto es genial. O sea, estos productos son muy muy buenos. Como pueden ver tengo varios aquí. Y tengo más allá en la gaveta. Y es por una razón que tengo tantos. Porque la calidad es buenísima. Siento que esto es a prueba del clima de mi país. Que es muy húmedo. Y entonces algunos lápices se me corren. Y eso verdaderamente es algo que a mí no me puede pasar. Y no sucede con estos lápices. Así que los van a seguir viendo por años y años. Y creo que destronaron un poco a mis amados lápices de Marc Jacobs. Que igual los he usado muchísimo este año. Así que aquí están. Estos son los Eyeliner Matte Gel Crayon. Son increíbles. La verdad es que estos lápices son de otro mundo. Y si tienes la oportunidad de probarlos te los recomiendo. Pero si no pues vete por los de Urban. Porque también son de la misma calidad. Tengo un producto de cejas. Y ese es este de Dior. Es de la línea Dior Show. Este es el Pump and Brow. Y me encanta. Ha sido casi que lo único que he usado en mi ceja en este 2020. Primero que nada como pueden ver. Es un producto que viene en un cepillito. Tiene un poco de color. Y pues me gusta que tú puedes sacar el producto como que presionando esto. Así que le sacas el máximo. Esto tiene fibras. Y lo que hace es que te peina y te rellena la ceja. Como les dije es lo único que he usado en este 2020. Me encanta. Y el tono que yo tengo es el 011. Y siento que me va genial. Así que Dior sabe una que otra cosa. Porque he estado muy fan de sus productos. Y de máscaras tengo dos máscaras. Una que ustedes la habrán visto hasta el cansancio. Y es esta de Elizabeth Arden. Esta es la Grand Entrance Mascara. Como pueden ver les voy a mostrar el cepillo. Este es el cepillo. El cepillo es un cepillo curvado. Y la verdad es que esto te deja el pestañón. O sea, te deja la pestaña más linda. O sea, todo el año estuve dándole y dándole y dándole. Hasta que me la terminé. Tengo ahorita una muestrita que es la que estoy usando. Pero esto sin duda lo voy a volver a comprar. Porque esta máscara es espectacular. Me encantó. Pero igual cuando me la terminé. Pues descubrí esta otra de Yves Saint Laurent. Y esta que ven aquí. También me llama la atención que tiene el mismo tipo de cepillo que la Grand Entrance de Elizabeth Arden. Como pueden ver es un cepillo curvado. Es la que llevo el día de hoy. Esto te agarra la pestaña y te deja el pestañón. Te las deja súper súper lindas. Te las deja muy negras. A todo esto no les he dicho el nombre de la máscara. Esta es la Volume Effect Fog Seals de Curler. Esto es otra cosa. Yo he probado en mi vida como tres máscaras de Yves Saint Laurent. Pero esta sin duda ha sido la mejor. Me encanta como me deja las pestañas. Es súper súper buena. Y se las recomiendo porque vale mucho la pena que la prueben. En cuanto a delineadores líquidos. Pues a mí no. Pues yo no puedo dejar de negarles que yo soy una gran fan del cat eye. Es algo que me gusta hacer. Como que siento que le da un toque a mi look. Me cambia como que un poco el tema de la mirada. Como que me alarga un poco más los ojos. Y me gusta muchísimo. Y este año me enamoré de estos dos que ven aquí. Uno es el de Covergirl. Este es el Liquid Liner. Y esto simplemente me enamoré por el cepillo. El cepillo es un cepillo de felpa. Pero es tan tan delgado. Que los trazos más más finos los puedes hacer con este delineador. También esto no se corre. Esto no se va para ningún lugar. Siento que es muy fácil hacerme el delineado. Es genial. Soy fan de este producto de Covergirl. La verdad es que es muy bueno. Y después descubrí este de Revlon. Este es de la línea Colorstay. Y como pueden ver. Si tiene la punta un poco más gruesa que el de Covergirl. Pero siento que también me dura muchísimo. Y es muy muy negro. Es muy fácil de utilizar. Si tú estás aprendiendo a delinearte con un delineador líquido. Creo que este te va a gustar. Porque no es tan intimidante que esta brochita tan delgadita. Pero me encanta la duración. Esto no se craquela. Y es súper súper negro. Así que se los recomiendo también si están buscando un delineador. Que sea bueno y que tenga un buen precio. Y pues ya voy terminando. Tengo dos productos que para mis labios han sido increíbles. Uno de ellos es este lip cream de la marca Puro Bio. Esto lo consiguen en Panamá en Foodie Hair. Ellos son los distribuidores de la marca Puro Bio. Que es una marca italiana que es orgánica. Que es vegana. Que no está testeada en animales. Que como quien dicen es cruelty free. Es este producto de labios. Que ellos lo venden como una mascarilla para labios. Y no sé ustedes. Pero yo les he comentado que a mí el tema de la mascarilla. Me reseca aún más los labios de lo normal. Así que siento que esto ha sido mi salvación. Yo esto lo tengo en mi cartera. Me lo pongo todo el tiempo. Y como que una vez por semana también trato de exfoliarme los labios. Con otro producto de esta misma línea de Puro Bio. Pero este que es como la mascarilla. Bálsamo de labios. Ha sido mi favorito en todo este año. El otro producto que estuve usando. Como quien dice en mi día a día. Cuando quería ponerme pues algo de color que iba a salir o algo así. Estuve utilizando el Delicious Lip Balm de L'Occitane. Este como pueden ver es en el tono Grenadine Love. Me encanta porque es algo fácil. Simplemente lo que hago es que con mi dedo lo agarro y me lo coloco en los labios. Y pues viene en un potecito. Me encanta. De verdad que te deja un colorcito muy lindo en los labios. Es muy natural. Y lo he estado usando y usando y usando. Porque me encanta como me deja los labios. Me los hidrata. Y tiene algo de color muy cómodo. Así que este es el producto que he estado usando en este 2020. Que también lo descubrí en este año. Porque yo no sabía que L'Occitane tenía productos como estos. Después vi que ellos tienen otro tipo de productos. También como de maquillaje. Pero aquí en Panamá no los he visto. Así que pues quedo curiosa. A ver si en el futuro los llegan a traer. Pero básicamente esos fueron los productos que amé con locura en este 2020. Quiero que tú me comentes si tú y yo coincidimos en algo. Yo creo que Everyday Glam. Mi amiga Natalie y yo coincidimos en varias cosas que realmente quizás algunas no se las mostré yo aquí. Porque ya las habrán visto en otros videos de años anteriores. Pero definitivamente quiero que ahora tú me cuentes cuál fue ese producto que tú no paraste de usar de belleza en este 2020. Tengo mucha curiosidad porque sé que ha sido como les dije un año totalmente atípico. Un año que quizás no le dimos el cariño que quisiéramos a nuestros productos de belleza. Pero sin duda pues como yo les dije ha sido algo que a mí me ha ayudado muchísimo a mantenerme con un buen estado de ánimo. Que cuando estaba así como que pasando la media tristona siempre como que me ayudaba a seguir adelante. Así que definitivamente estoy muy agradecida con los productos de belleza por eso. Y pues espero que a ustedes les haya gustado. Quiero agradecerle a todos los que se han unido en este 2020 a esta familia. Acá a mi canal de verdad que ustedes han hecho todo mi año mucho más emocionante. Y me han dado también como un propósito de hacer algo en casa. Además pues de mis responsabilidades obvias. Así que pues yo les quiero agradecer muchísimo. Les quiero desear que todos tengan mucha salud. Y que tengan un lindo año el año 2021. Que si bien de repente va a arrancar con sus dificultades. Sea un año que al final nos traiga muchas bendiciones. Yo les mando un abrazote enorme. Y espero verlos en el siguiente video. Bye.